Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, Natividad Estelar, al servicio del Pueblo de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, queridos hijos de María, continuamos de su mano, de la mano en esta gran advocación, en esta gran advocación de Nuestra Reina de Venezuela, Nuestra Virgen de Coromoto. Iniciemos con mucho amor cuando ya hemos llegado al quinto día de la novena en honor a Nuestra Reina del Cielo, a Nuestra Virgen de Coromoto. A ella nos encomendamos, a ella le encomendamos esta patria Venezuela que es su reino. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo Dios mío que estoy en tu presencia, que me miras y que escuchas mis oraciones y las oraciones de todo el pueblo de Venezuela. Tú eres infinitamente grande y santo. Te adoramos. Tú nos lo das sobre todo. Te damos las gracias. Tú has sido ofendida por todos nosotros. Te pedimos perdón de todo corazón. Tú eres la misericordia infinita. Te pedimos las gracias que consideres útiles para nosotros. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Ofrecimiento de la novena. También todos ustedes que están allí en el silencio y han venido siguiendo esta novena. En este quinto día, coloquen sus intenciones y pidámosle a la Virgen de Coromoto, tú que elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra para ponerlos bajo su protección y cuidado. Todos los que habitamos esta tierra de gracia celebramos la elección y nos colocamos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de todas las familias venezolanas y te rogamos por la unidad de los matrimonios. Que el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas. Cuida a todos los hijos de esta tierra venezolana. Llévalos por el camino de la paz e ilumínalos en cada instante de su vida. Guárdanos a todos de todo mal y bendícenos. Amén y Amén. Te pedimos, Madre, Madre de Coromoto, por todas las mujeres de nuestro país, pues ellas en gran parte representan la belleza venezolana. Te pedimos, Madre, por todos los niños, ya que cada uno de ellos representan el futuro de Venezuela, la semilla que da esperanza en los momentos difíciles. Te pedimos por todos los hombres venezolanos, hombres luchadores y trabajadores que son cabezas de tantas familias, para que a ejemplo de San José, esposo de la Virgen María, sean hombres, ejemplares y santos. Te pedimos, Madre, por todas las autoridades civiles, militares y religiosas, para que les hagas comprender el bien común que deben lograr en todos, para engrandecer la ética y las responsabilidades sinceras en toda la ciudadanía. Te pedimos, Madre, por todo el territorio de Venezuela, consagrado al Santísimo Sacramento del altar, para que lo cuides y lo cubras con tu manto maternal y a todos los venezolanos que caminemos contigo siempre hacia el banquete del Padre. Amén. Quinto día de la novena a nuestra Señora de Coromoto, María de los Nuevos Tiempos. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya. Y vi a la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono, Esta es la morada de Dios. Con los hombres, Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo y Él será Dios con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tal vez en ningún siglo como el nuestro ha padecido tantas guerras, revoluciones, violaciones a la dignidad humana, y degradaciones como nunca. La tortura, el terrorismo, con todas sus secuelas de destrucción y muerte. En estas circunstancias, brota espontánea la invocación a María como madre de la paz. María es madre y puede con su sabiduría renovar a la misma humanidad, ayudándola a cambiar por dentro, ahuyentando los miedos, los motivos de división, y sobre todo con su cariño de madre, haciéndonos redescubrir que somos familia, familia de Dios, y por eso, hermanos y solidarios, y en especial nuestro continente, nuestra Venezuela, en la vida real, está marcada por los rostros de la pobreza, de la miseria, y a veces de la desesperanza. María fue una mujer fuerte que conoció la pobreza y el sufrimiento, por eso hoy la invocamos como mayor fuerza como madre de Venezuela, y puesto que sabemos que la miseria no es humana ni cristiana, suplicamos su ayuda para juntos luchar y juntos salir de una pobreza que Dios no quiere. Por ello, en estos nuevos tiempos, aprendamos a compartir con nuestros hermanos más necesitados. Oración, Madre de Coromoto, te pedimos que despiertes en nosotros el corazón filial que duerme en cada hombre y que recibamos de ti, Madre, las fuerzas que necesitamos como familias y como pueblo de Venezuela para construir una sociedad más humana donde todos tengamos dignidad y la oportunidad de tener un mejor bienestar. Tu Madre, eres la mujer que enamoró a Dios y que lograrás que todos los hombres vuelvan a enamorarse de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. María, Madre Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo, ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Vuelve tus ojos hacia Venezuela, oye la voz del niño con hambre, de la madre con el alma entristecida, del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados caminan muchos hijos de este pueblo venezolano con los pies descalzos y cansados por cualquier camino sin destino, dale valor a la promesa bautismal, libera a este pueblo del Calvario, bájalo de la cruz a la luz de la resurrección. Que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de tu amor. Muéstranos de nuevo de nuevo tu rostro en tu hijo Jesús. Amén, amén y amén. Querida y tierna madre de Coromoto, ampáranos, cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón y de nuestros sentidos para que nunca cometamos pecado. Santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras de las reacciones para que te podamos agradar a ti, a Jesús y Dios mío y contigo lleguemos al paraíso. Jesús y María, denos su santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María de Coromoto, Nuestra Señora, Patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, bendiciones para todos.